¿Qué tal? ¿Cómo están? Siempre es un gusto saludarles aquí desde mi casa en Miami, Florida, donde ya estamos sintiendo la llegada de la tormenta ETA, pero en este momento me quiero concentrar en la devastación que esta tormenta tropical ETA dejó por Centroamérica, donde suman más de 100 los muertos, y esto es preliminar, es una cifra que sabemos va a continuar creciendo a medida que vayan bajando las aguas. Son miles de damnificados, miles de personas que están en albergue, no han podido regresar a sus hogares, así que no saben si lo han perdido todo. Quienes han logrado volver a ver lo que les ha dejado esta tormenta, pues lloran con desconsuelo, porque sabemos que nuestra gente, la mayoría de los que sufren son gente pobre, de bajos recursos económicos, y esta es una tragedia que les afecta directamente. Hay mucha desesperación, sobre todo hay mucho descontento. Gran parte de la población hondureña le echa la culpa de la negligencia al gobierno de la república, que dicen estaba preparándose para un feriado nacional esta semana, la llamada Semana Morazánica, que no escucharon la voz de los centros de meteorología y del Centro Nacional de Huracanes, que decía que el huracán que estaba entrando por Nicaragua llegaría a Honduras y que la lluvia que traía sería devastadora. Que el gobierno y las instituciones siguieron preparando todo para que el turismo se reavivara en esta semana morazánica y que las evacuaciones se pudieron hacer a tiempo. Para contestar algunas de estas interrogantes que ustedes tienen y que me han manifestado a través de las redes sociales, me he comunicado hoy con el general de división Tito Livio Moreno, él es el comandante de las fuerzas armadas de Honduras, a quien también le preguntamos por qué mucha gente está compartiendo imágenes de las fuerzas armadas impidiendo el paso de contenedores con ayuda por las aduanas de la república de Honduras. Esta es mi conversación con el general de división Tito Livio Moreno, quien está al frente de las fuerzas armadas de Honduras. Muchísimas gracias, general, por esta conexión para que nuestro pueblo sepa qué están haciendo las fuerzas armadas en este momento de crisis en nuestro país. Buen día. Muchas gracias por su conexión. Gracias, doctor Neiva, y gracias por darnos la oportunidad de transmitir a nuestro pueblo lo que las fuerzas armadas hacen y a la opinión internacional. ¿Qué está pasando? ¿Dónde se encuentran en este momento y qué operativo están dirigiendo? Ahorita nos encontramos en la rampa de la Fuerza Aérea Hondureña de la base Hernán Acosta Mejía, y esta es una de las bases donde están proyectando todos los recursos hacia las zonas afectadas de nuestro país. En este momento preciso está en un helicóptero listo para salir hacia el sector de Trojes, donde también la población sufrió en montaños que nos dejó este huracán y requiere la asistencia de alimentos, agua y otros insumos necesarios para poder vivir. ¿Cuántos muertos se han encontrado en Honduras? ¿Cuáles son las zonas más afectadas y específicamente cuántos militares están desplegados por el país ayudando en estas labores? Bueno, tenemos varias pérdidas humanas lamentablemente, como les decía, muchas de las zonas afectadas el agua llegó hasta los centros de las casas, las corrientes eran muy fuertes y es posible que hayan arrastrado algunas personas. que estamos en las operaciones de pescara, la gente refiere la asistencia. Hay fuerzas armadas de Honduras, está haciendo toda esta operación con todos sus recursos. Tenemos desplegados el 100% de las fuerzas armadas en todos los sectores del país, con mucho énfasis en la costa norte, principalmente en el Valle de Isula, donde la población sufrió los mayoritanos. Los mayores como La Lima, como Baracoa, como Choloma y otros aledaños sufrieron el impacto de las lluvias de forma muy letal. Entonces, en ese sentido, Fuerzas Armadas de Honduras está ahorita apoyando a todas las instituciones. Recuerden que estamos desmarcados en CINAGER, que es la institución que logra concentrar todos los esfuerzos del país para poder llevar ayudas y para poder realizar las operaciones de evacuación y rescate de las personas que así lo requieran. Estamos despeñados en eso. General, hablando de ayudas, hemos visto en las redes sociales imágenes en las fronteras de Honduras donde la gente se queja que están tratando de llevar contenedores con ayuda y las Fuerzas Armadas, bajo su mando, no dejan pasar la ayuda a Honduras. ¿Qué está pasando, General? No, Neito. Esa información es falsa. Todas las ayudas que estén llegando, nosotros no podemos hacer eso, como usted está diciendo. Nosotros dependemos de la legislación nacional, que somos cumplidores de la ley. Ha habido mala... Mire, las instituciones piden seguridad. Y nosotros, con todo el apoyo, estamos dando seguridad, además de las operaciones de rescate y además de las operaciones de llevar alimentos, medicinas y otros insumos de bioseguridad porque también no hay que desplazar la pandemia. Incluso estamos ayudando a muchas organizaciones que están haciendo recolectas de diferentes víveres, ropa, zapatos y otras necesidades para transportarlas a la zona. En ningún momento vamos a estar haciendo eso. Al contrario, estamos sumados a apoyar a nuestro pueblo que más lo necesita. Neida, el Estado de Honduras tiene sus instituciones encargadas de habilitar los pasos en sectores fronterizos. Eso es migración y otras instituciones como gobernación. Yo entiendo que cada persona que va a entrar al país tiene que hacer las coordinaciones previas con estas instituciones. No pueden aparecer en la frontera y decir, venimos... En ningún país del mundo sucede así, pero usted lo sabe. Aunque estamos en esta situación difícil, ellos tienen que coordinar previo con instituciones como migración, como gobernación, como la Secretaría de Seguridad, para que les den los permisos respectivos por tiempo. General. Nosotros en Fuerzas Armadas no controlamos eso. Nosotros simplemente estamos apoyando a todas las instituciones en estas ayudas que vienen para el país. Neida, nosotros no estamos parando a nadie, Neida. Usted sabe que en todo el sector fronterizo hay trámites albaneros, hay trámites que deben de haberse hecho. Aquí nos han venido a apoyar el incómodo de Guatemala, han venido aviones de Colombia, hay unos que están en curso, aviones de México, y ellos han hecho las coordinaciones previas. Han mandado las notas que va a venir un avión con un vuelo con recursos humanitarios, y eso no hay ningún problema. Ahora, inmediatamente entran y dejan las ayudas. Ahora, si alguien no ha hecho las coordinaciones con gobernación, con aduanas, con migración, eso es una responsabilidad de Fuerzas Armadas. Son las instituciones encargadas de hacer los trámites administrativos, pero recordemos que, como todo, hay que coordinar las cosas previas, y las personas no lo han hecho y yo no les puedo dar respuesta a eso. Si hay países o instituciones que quieren mandar ayudas y no han hecho las coordinaciones adecuadas administrativas que se requieren, como mencioné, con gobernación, con aduanas, con migración, con la Secretaría de Seguridad, nosotros no podemos hacer nada. General, yo sé que ustedes están en labores de rescate. Yo le agradezco a usted que es un alto oficial, el más alto oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras para conversar conmigo. Se lo agradezco. La preocupación de nuestra gente es que no hay confianza en Honduras. Usted sabe que hay mucho descontento popular en Honduras con el gobierno, con Juan Orlando Hernández, con el presidente, con las instituciones, con la corrupción. Entonces, le pregunto a usted, general, comandante de la Fuerza Armada de Honduras, ¿cómo puede nuestra gente hacer llegar esta ayuda a las instituciones en las que no cree? ¿Cómo puede llegar esta ayuda? Usted sabe que la ayuda se necesita. ¿Qué puede hacer nuestra gente en el extranjero para que esta ayuda llegue a las manos de la gente necesitada, general? Neida, en este momento es tan difícil, Neida, para nuestro país. Estar hablando de política, estar hablando de cosas como las que usted menciona, es triste. Yo espero que pregunten. A mí me han llamado personas que han emigrado a Estados Unidos, que quieren mandar, y que son hondureños y que quieren mandar ayuda, y hemos estado coordinando una aeronave con el Comando Sur para ponerla en Miami o en Ropalanca para que ellos puedan mandar esta ayuda. En eso estamos, Neida. Muy bueno. Y entonces ahorita estamos coordinando con el Comando Sur, que nos ha ayudado con helicópteros, nos ha ayudado con algunos recursos necesarios para poder ayudar a nuestra población y se lo agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón como hondureños y como soldados. General. Y en eso estamos ahorita. Y la pregunta de nuestra gente, porque yo estoy como un puente de información. Una vez que esa ayuda llega a Honduras, la pregunta es quién la recibe, quién la distribuye, y realmente cómo va a llegar a nuestra gente. Bueno, mire, Neida. Como les digo, aquí hay una organización sin ager, está confirmada por muchas instituciones, están los entes de transparencia, expedidores como FONAC y otras instituciones que dan respuesta a lo que usted está mencionando. Además, Neida, mire, estas instituciones son serias, son formales, como muchas que laburan en el país. Y Fuerzas Armadas estamos para servir al pueblo. Es una institución de servicio que está conformada por hombres y mujeres que quieren ayudar a la población que más lo necesita. Ese es uno de los compromisos, esos son nuestros valores. Y trabajamos en el marco de la ley y los valores que son el fundamento, valores, principios y éticos y morales que son el fundamento de nuestra institución. Y estamos para servir. Esto es lo que estamos haciendo a diario y lo vamos a seguir haciendo, porque es el compromiso de la institución servir a su pueblo y ayudar a Honduras en todas estas situaciones difíciles. General, en este momento ustedes están continuando con operativos de labores de rescate. ¿Cuánta gente sigue atrapada a esta hora? Usted está a punto de abordar uno de helicópteros para ir al área de Trojes. ¿Cuál es la situación en Trojes y cuál es la situación más caótica en qué regiones de Honduras? ¿La gente sigue atrapada? ¿Por qué no se ha rescatado? Neida, son miles los afectados, Neida. Estamos haciendo unas operaciones titánicas de día, de noche. Y como les digo, no es fácil rescatar a miles de personas en dos días, en tres días, Neida. Entendemos y por eso se ha hecho un puente de llevar ayudas de víveres y agua a las personas que están en las zonas aisladas, mientras las podemos evacuar. Porque son muchas personas, Neida. Entonces estamos ahorita en un trabajo coordinado. Por ejemplo, Trojes se queda, para que usted se haga una idea de cómo se conoce muy bien. Hablando de la zona norte, donde está la mayor zona afectada. Ir hasta Trojes, que está en la zona ambiental del país. Estamos hablando de más de 500 kilómetros, 600 kilómetros en línea recta. Entonces, para que miren lo titánico de esta labor. Pero estamos con la voluntad de servicio, con el amor a Honduras, con el amor a nuestro pueblo. Y no importa. Estamos trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por llevar estas ayudas a nuestro pueblo, por el poder evacuar a las personas que más lo necesitan. Muchas personas no quieren ser evacuadas. Lo que requieren es que les lleven la alimentación, porque ellos no quieren abandonar sus casas. Y es comprensible eso. Les ha costado toda la vida hacer sus casas y sus bienes, y no los quieren abandonar. Pero nosotros estamos llevando alimentos y estamos haciendo todo lo posible por llevarles todas las facilidades, medicinas, agua y otros que requieren. General, esta era la Semana Morazánica, cuando la población hondureña, el gobierno, las instituciones de turismo se estaban preparando para una semana de rehabilitación de turismo, de comercio. Todo el mundo estaba preparado para esta semana de feriado nacional en Honduras. Ahora, se supo de este huracán ETA que venía por Nicaragua haciendo estragos y que iba a entrar a Honduras. Y la población hondureña, la mayoría se queja que esto pudo haberse prevenido, esta catástrofe. Pero que hubo lentitud de parte de las autoridades. ¿Usted estuvo involucrado en la planeación de la Semana Morazánica? ¿Usted estuvo involucrado en la planeación de la espera de ETA? ¿Por qué se tardaron tanto? ¿Por qué vieron la orden de evacuación tan tarde, general? Neida, por favor, Neida. Yo no sé qué información usted está recibiendo. Ni Estados Unidos cuando Katrina pudo advertir estos desastres naturales. Usted sabe lo que pasó en Estados Unidos con Katrina. ¿Cómo va a decir eso, Neida? Por favor. Mire, estos son fenómenos naturales que tardan horas en llegar al país. Las autoridades de Sinajero hicieron todo lo necesario, mandaron las advertencias. Hubieron, como usted muy bien lo dice, las reuniones de trabajo previo a que llegara este huracán y tocara tierra hondureña. Pero son desastres naturales. Honduras ha sido cíclicamente dañada por huracanes. Le menciono solo tres importantes. En 1974, el huracán Pipil. Usted sabe todo lo que pasó. Después, en 1998, el huracán Mich, que también destruyó al país. Y si antes del 98 hubieron tormentas tropicales como Gertz y otras que surgieron, que afectaron a la población hondureña y que inundaron muchas zonas del país. La producción y todo lo que dañaron. Este caso de este huracán fue igual. O sea, el tiempo reaccionario cortó. Mucha gente pensó que no iba a tener esta magnitud en los caudales de los ríos. Porque una vez que entrara tierra se iba a convertir en una tormenta tropical. Sin embargo, los efectos, como usted bien sabe, fueron devastadores. Pero no podemos achacar a instituciones un desastre. Ningún país está preparado cuando pasan estas cosas, Neida. Usted bien lo sabe. Ni Estados Unidos, la primera potencia del mundo, con todas sus capacidades logísticas y médicas, pudo prevenir los desastres que hizo Katrina. Usted sabe las colas que se hacían en las autopistas, el daño que hubo en varias ciudades importantes de Estados Unidos. Lo mismo pasó aquí, Neida. Entonces, no nos dejamos confundir por gente que quiere dañar al país, que quiere dañar a las instituciones que están trabajando por Honduras, que quiere dañar porque tienen un resentimiento o un interés político o de otro tipo, ideológico o no sé qué más. No, Neida. Las instituciones están trabajando por Honduras y son instituciones conformadas con hombres y mujeres que quieren lo mejor para el país, que quieren ayudar a la gente. En eso estamos, Neida, y vamos a seguir trabajando fuerte para eso. Yo le invito a que usted mire en diferentes opiniones, porque si solo escuchamos a la gente que quiere dañar a Honduras, que quiere demigrar a Honduras, que quiere destruir la institucionalidad de Honduras, que quiere destruir el Estado de Derecho, vamos a tener información como la que usted me está mencionando. Yo le invito a que usted pueda venir a Honduras y vea lo que están haciendo todas las instituciones, hombres y mujeres que están empeñados en ayudar, en ayudar a la gente y en servir. General, ¿qué puede hacer la población hondureña que no ha sido afectada? Porque dicen que el pueblo es el que está ayudando al pueblo y usted sabe cuál es el sentimiento. Estamos leyendo las redes sociales, estamos viendo reportes de prensa. Desde el extranjero es lo que podemos hacer. Yo he estado hablando con las autoridades, estaba hablando con la policía y ahora le agradezco que usted, comandante general de las Fuerzas Armadas, me dé este tiempo para que nuestra gente pueda, a través de las redes sociales, escuchar su mensaje. Es muy importante conversar, porque cuando hay resentimiento social, usted sabe que a veces uno está ciego y está sordo. Pero en este momento hay emergencia en Honduras y es la única realidad. Y hay miles de familias que están esperando ser rescatadas, que no han recibido la ayuda, que no han comido. Y ustedes, yo sé que están en estas labores de rescate. ¿Qué mensaje tiene para la población hondureña que no ha sido afectada y que también está ayudando en estas labores en este momento? ¿Cuántos días más? Puedo decirle, Neida, que es de admirar a la población hondureña, la población hondureña que quiere ayudar con un granito de arena. Hay varios centros de acopio, varias instituciones están haciendo diferentes actividades para llevar ayuda, varios medios de comunicación. Y es una tarea titánica que está haciendo y la población se ha volcado. La población que no ha sido afectada en ciudades como Tegucigalpa, en el resto de San Pedro Sula, en Choluteca, en Ceiba, se han volcado a dar sus ayudas, su solidaridad, su amor y desprendimiento para el próximo. Eso es lo que está haciendo mucha gente. Así como mucha gente está haciendo daño a través de las redes sociales, desde sus casas, muy cómodo. No, que respeten a la gente, porque le quiero decir, Neida, que muchos empresarios han prestado sus helicópteros y sus bancas para poder ayudar a la gente. Muchos ciudadanos que solo tienen su trabajo ha dado lo que tiene, lo que puede dar su ropa, sus zapatos para ayudar. Es de admirar. Es de admirar. Y se ha volcado la población a hacer esto, a donar con desprendimiento. Por eso pedimos que por lo menos en este momento de tragedia, esas personas que quieren dañar a Honduras, no lo hagan en este momento. Esperen que pase todo esto, porque quieren seguir en esta situación. Pero ahorita, enfoquémonos en salvar vidas, enfoquémonos en ayudar a la gente que más lo necesita. Enfoquémonos en demostrar que los hondureños somos fuertes y juntos vamos a salir de este problema. Pero solamente es justo, juntos, Neida, con desprendimiento. Dejemos los egoísmos, dejemos esos intereses personales o de grupos y sumémonos a ayudar a la gente. Eso es lo que requerimos ahorita. Eso le pedimos a la población, que todos nos sumemos. Y a la gente que está en el trasero hondureño, que quiere ayudar, como las personas que me llamaron y que estamos coordinando este vuelo. También nuestro agradecimiento sincero, porque aún cuando están lejos, sienten ese amor a Honduras y sienten ese amor a su pueblo. Mi respeto para ellos, mi admiración a todos los ciudadanos hondureños que viven en Estados Unidos y en otros países del mundo y que quieren mandar su ayuda para su gente. Así como usted, Neida, sé que está haciendo un esfuerzo por ver cómo ayuda. Entonces le pido que le damos la verdad de las cosas y que nos sumemos a ayudar a la gente. General, ya para terminar, sé que usted está a punto de abordar este helicóptero para ir a Trojes a rescatar personas y a llevar también ayuda. ¿Qué nos dice a los que están aquí del lado de Miami, donde yo vivo, donde estamos esperando la tormenta ETA también esta noche y en otras partes de Estados Unidos y en otras partes del mundo que están recaudando ropa, alimento, ayuda, pero que sienten que hay una barrera que les están poniendo legal para poder hacer llegar esta ayuda? Claro, y Honduras más bien está haciendo ya, se dirá instrucciones del gobierno a todas las embajadas para que coordinen esa ayuda. Entonces yo creo que es lo que hay que hacer, como le decía anteriormente, hay que hacer las cosas con los procedimientos administrativos que cada país tiene, ¿verdad? Entonces si ustedes quieren ayudar, hay que irse al consulado, hay que irse a la embajada y coordinar con ellos estas ayudas para que no haya ninguna traza, para que no haya ningún problema. Porque los procesos administrativos, como usted sabe, van con tanta amenaza transnacional, tienen que seguirse los procesos administrativos. Mire, hay muchas personas que se quieren aprovechar de las situaciones y quieren hacer cosas incorrectas. Entonces, por eso el Estado hace los trámites administrativos correctos, de que vayan a la embajada, de que vayan al consulado. Estas personas que me llamaron a mí, como le digo, ya nosotros hicimos los procedimientos que tenemos que hacer, que son los procedimientos legales a través de las instituciones que corresponden para que pueda venir esa ayuda. Les mencioné el caso de Colombia, que hizo todas las coordinaciones con aeronautos para civil, con inmigración, con aduanas, para que el avión pudiera venir a Honduras y traer la ayuda. Lo mismo está haciendo México. Eso es lo que hay que hacer, seguir los procedimientos que la ley ya establece. General, una última pregunta. Hay personas que quieren, por ejemplo, gente que es de la Lima, gente que es de la Colonia Planeta, gente que es de Occidente, gente que quiere ayudar a su comunidad en particular y quieren mandar la ayuda directamente y que se las entreguen en su mano. Por la desconfianza, general, usted sabe, en todas las tragedias siempre hay quienes se aprovechan de las tragedias para beneficiarse personalmente. Eso es una realidad en Honduras y en muchas partes. ¿Puede la gente enviar esa ayuda y que esa ayuda no vaya a COPECO directamente o a las instituciones de gobierno y que vaya directamente a los familiares para que las entreguen mano a mano, general? Bueno, Neida, yo no sé si usted cree que sea conveniente que las personas se pongan en riesgo. Recuerde que son zonas que están anegadas de agua. Estamos en una pandemia, que es el COVID. Y entonces hay que tomar las medidas de bioseguridad, hay que tomar las medidas de precaución. Son zonas de riesgo y no queremos más pérdidas de vidas humanas, por lo que usted está mencionando. Creo que hay instituciones muy nobles en Honduras basadas en leyes, basadas en principios, éticos y morales. ¿Como cuáles, general? ¿Qué instituciones puede recomendarle usted a los compatriotas que están enviando ayuda o personas de otros países? ¿Qué instituciones nos recomiendan que no son del gobierno? Hay mucho voluntariado, Neida. Pero, Neida, hay mucho voluntariado de muchos jóvenes, muchos empresarios que están haciendo donaciones, que están llegando comida a los albergues. Y a través de estas organizaciones puede hacer. Ahora, Neida, no podemos desconfiar de instituciones porque en una red social sale tal y tal cosa. Eso es un oficio que tienen muchas personas de desprestigiar a las instituciones en Honduras. Y usted lo sabe muy bien. Entonces, si ustedes tienen desconfianza, que manden los vendedores. Pero las instituciones del Estado de Honduras, como las que están en el marco de Sinajer, son las encargadas, Neida. No puede estar un Estado sin instituciones. ¿Cómo va a pedir usted que no haya control ni nada en la entrega de las ayudas? Lo que vamos a hacer es poner en riesgo más gente, Neida. Todo debe tener orden, todo debe tener un procedimiento. Y esos son los procedimientos que están establecidos, Neida. Entonces, no podemos... ¿Cómo va a decir usted? ¿Sabe cuántos damnificados, por ejemplo, en Lima hay? ¿Cómo me va a decir que un familiar de cada damnificado irá a la Lima a entregarlo, Neida? Por favor. ¿Cuántos damnificados hay en la Lima, general? Eso es totalmente... Bueno, estamos cuantificando. Recuerden que son muchas personas que viven en la Lima. Estamos hablando en promedio de 20.000 familias que pueden estar damnificadas. Y usted sabe qué significa cada familia, cuántas personas la conforman. Bueno, recuerde que ahorita se necesita primordialmente... La población utileña ha volcado vender alimentos para llevar a la zona de desastre. Y estamos en eso. Porque después viene un proceso de reconstrucción. Ahí es donde vamos a requerir el mayor apoyo, Neida. Para poder edificarle las casas a las personas que las perdieron. Para poder llevarle los muebles que se les llevó la corriente. Para que pueda tener las mejores condiciones de vida. Entonces aquí es donde viene la tarea titánica después de que la emergencia se haya abordado, se haya puesto en lugares seguros a las personas, se haya hecho el recuento de daños materiales, de pérdidas de vidas, para poder organizar todo el proceso de reconstrucción. Y que la gente pueda tener las condiciones de vida que tenía antes o mejores, si es posible. Pero ese es un trabajo titánico. Entonces por eso las embajadas ya tienen instrucciones para poder coordinar con los gobiernos amigos el tipo de ayuda que se va a requerir en su momento. Pero ahorita es muy prematuro decir, por ejemplo, cuántas casas tenemos que reconstruir. Porque todavía están bajo de agua muchas de ellas. Cuántas carreteras hay que reconstruir. Cuántos puentes. Cuántos lugares públicos que se destruyeron. Cuántos generadores de energía, por ejemplo, que se los llevó la corriente y se perdieron. Y así tantas cosas que hay que reconstruir, Leida, que hay que esperar unos días próximos para poder dar el recuento, para poder decir qué ayuda necesitamos. Decía, estamos llevando alimentos, agua, medicinas, insumos de bioseguridad para evitar que la pandemia se pueda expandir en las personas que han sufrido daños. ¿Cómo están manejando ustedes a la par de estar ayudando a rescatar, manejando la delincuencia que en este momento también se hace más presente? Por eso la gente no quiere abandonar sus casas. Tienen miedo a perderlo todo. Bueno, ya están los planes previos, como les digo yo, para ayudar a las medidas de seguridad de las personas. Además, la acción de seguridad pública, la Policía Nacional ha hecho un trabajo extraordinario. Están desplegados en todo el territorio nacional, evitando que los grupos criminales puedan atentar a la población inocente, a la población que ha sufrido daños por este huracán. En ese sentido, es todo un despliegue. Las instituciones, nosotros apoyamos mucho a la Policía Nacional, a la Fiscalía, a la Dirección Política contra el Necotráfico, a la ATI, a todas estas instituciones que son las encargadas de prevenir y judicializar los casos de estos grupos criminales hacen. En ese sentido, están trabajando normal en todo el territorio nacional, estas instituciones que nosotros apoyamos para llevar esa seguridad ciudadana que la gente no quiere. Lógicamente, como se lo decía antes también, en estos momentos difíciles, hay muchas personas que quieren aprovechar, personas que no tienen los escrupulos para ver qué es el funcionamiento humano. Pero ahí está la Policía Nacional, la de mi trabajo, estamos nosotros apoyándoles, y así como las demás instituciones del Estado, encargadas de las tareas de ciudad ciudadana, encargadas de judicializar y penalizar los casos. Agradezco esta conversación con el general de División Tito Livio Moreno, comandante de las Fuerzas Armadas de Honduras. Como comunicadora, como hondureña, como inmigrante, mi deber es hacer las preguntas y escuchar las respuestas de las autoridades. Sabemos que el pueblo hondureño ha estado hombro a hombro, y como muchos de ustedes repiten, es el pueblo ayudando al pueblo. Pero también es importante hablar con las autoridades, que son las encargadas de manejar este tipo de operativos a nivel nacional en un momento de desastre, como el que vive Honduras y Centroamérica. Así que yo seguiré desde mi hogar en Miami, por supuesto, buscando respuesta a sus preguntas. Y les recuerdo que en la página de descripción aquí en este video pueden entrar a GoFundMe y hacer su donativo. El dinero que se recaude personalmente lo llevaré a Honduras para comprar los alimentos y los medicamentos y llevarlos a las zonas afectadas cuando ya las autoridades nos permitan entrar. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!